Hola, mi nombre es Óscar, soy chef de Choco Jakarta, estamos esperando por ti, bienvenido. Te agradeceré a ver el proceso de cocina para el menú de la carne que hemos preparado para el festival de la carne de Jakarta. Vamos a la cocina. Hoy vamos a cocinar una carne especial para la Australia. Normalmente elegimos la carne australiana porque es muy tender y creo que es uno de los mejores alimentos del mundo. Este es el carne tenderloin que usamos y vamos a pintar un poco de carne similar a la charco. Y primero, vamos a pintar. El carne tenderloin, pintamos con la blanca. Y luego ponemos la pizzo de fresco. Y luego ponemos la pizzo de fresco. Y después ponemos la pizzo de fresco Alongamos 10 minutos. Después de 10 minutos el agua se cierra. Queremos cocinar, giapear la carne. Porque queremos la pizzo de fresco. la pieza de hueso. Tenemos aquí el hueso de hueso y lo ponemos en alrededor de 5 minutos para cualquier tamaño. Está listo. Está listo y ahora vamos a ponerlo en la plaza. Un poco de paprika. Y este es un poco. Y este es el pan. Este es el choco de hueso de hueso. Usamos el premio australiano. Puedes disfrutar nuestro especial hueso de hueso de hueso. Enjoy. Salamat Magani.